¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Primero fue Alejandra Guzmán contra su mamá Silvia Pinal, luego contra su papá Enrique Guzmán. Más tarde vino la bronca entre Michelle Salas y Frida Sofía, y ahora esta última en contra de su propia madre, supuestamente porque le está pedaleando la bicicleta. ¡Qué bonita familia, qué bonita familia! Diría el buen Pompín Iglesias. Pero si todavía no sabes de qué rayos estamos hablando, tienes que ver este video, en el que te hablaremos del más reciente chisme de lavadero entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, por el que a la influencer le han llovido fuertes críticas y hasta ofrecimientos de dinero por borrarse del mapa. ¡Comenzamos! Dicen por ahí que la ropa sucia se lava en casa, pero al parecer a los Guzmán Pinal y compañía no les quedó muy claro el significado de esa frase. Lo decimos porque son muchas las broncas familiares entre varios de sus integrantes, las que se han hecho públicas a lo largo de los años. Y es que, como si trataran de ejemplificar las teorías conductistas de las repeticiones de conducta, o sea, de imitar el comportamiento de los padres, Alejandra Guzmán y ahora su primogénita Frida Sofía han protagonizado fuertes conflictos madre-hija en algún momento de su vida. En fechas recientes le tocó a la influencer…Le digo así porque al menos a mí no me queda muy claro qué es exactamente a lo que se dedica, ¿eh? Bueno, Frida Sofía aprovechó la celebración del Día de las Madres en México el pasado 10 de mayo para enviarle un mensaje a quien le dio la vida. Pero no fue con las tradicionales mañanitas o la típica tarjeta, ni tampoco el clásico ramo de flores, ¡no! Más bien digamos que intentó darle un buen revés, una fuerte elección de maternidad a la cantante de 51 años. Y es que esa fecha tan importante para todas las mamás mexicanas le pareció el momento ideal a la joven de 27 años para compartir una imagen que muestra cómo las palabras fuertes y los insultos de los padres afectan el autoestima de sus hijos, haciendo obviamente alusión a su propia infancia. Además, en otra publicación también afirmó haber crecido sola, únicamente bajo el cuidado de Don Carlos, el cuidador de la casa, y de su ya fallecida nana Tere. Por si fuera poco, incluso confesó que también la llegaron a cuidar mujeres que solían robar cosas de la casa y quienes la golpeaban en las plantas de los pies para que su madre no se diera cuenta de los abusos que sufría. Obviamente, la hija de la Guzmán asegura que todo eso afectó su seguridad y su autoestima, y por si eso no fuera ya suficiente, también dijo ser víctima de ciberbullying e hizo públicos varios comentarios de odio por parte de algunos usuarios de las redes. Entre los más recurrentes la acusan de haberse realizado múltiples cirugías estéticas, de ser una adicta a las sustancias prohibidas y hasta de ser la malquerida de la familia. Pero una de las confesiones más fuertes fue la que afirma que ha habido incluso quien le ha ofrecido dinero a cambio de que se quite la vida. Mira mi estimada Frida, ni te conozco ni me conoces, pero sí puedo decirte una cosa. La gente importante, y que en verdad tiene dinero, está ocupada precisamente generando más lana con acciones mucho más inteligentes y productivas que en andar posteando pende...estupideces en las redes sociales de gente que ni conoce. Pero bueno, Frida Sofía quiso hacer pública esta telenovela de la vida real para inspirar a otras personas que también sufren de ciberbullying a que no se queden calladas. En fin, mejor volvamos al conflicto entre Alejandra y Frida Sofía, el cual por cierto durante las últimas horas ha generado todavía más polémica debido a las supuestas verdaderas razones. Y es que, de acuerdo con un popular programa de espectáculos matutino de la televisión mexicana, toda la bronca más bien se podría deber a la rivalidad entre la mamá y la hija por un apuesto caballero. De acuerdo con el informe, el pasado lunes se vio llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, procedente de Nueva York, al exnovio de Frida Sofía, Cristian Estrada. ¿Y eso qué? Bueno, pues resulta que al ex-yerno de Alejandra Guzmán lo fue a recoger nadie menos que el propio chofer de la cantante. Eso obviamente generó los rumores de que Estrada habría pasado a convertirse del ex-yerno a algo mucho más íntimo de la Guzmán, lo que obviamente no habría gustado para nada a Frida Sofía. Pero, como siempre lo decimos, eso es lo que dicen los chismes, yo nada más les cuento. Y si nos ponemos a pensarlo bien, no sería tan descabellado, ya que las fechas coinciden y además, si hacemos memoria, recordaremos que en el pasado Alejandra compartió a Luismi con su sobrina Stephanie Salas. Entonces, no sería tan sorprendente que esos rumores fueran ciertos, ¿no? ¿O qué piensan ustedes, curiosos? ¿Creen que esa sea la verdadera razón de la publicación de Frida Sofía? ¿O en realidad habrá sufrido de abuso psicológico por parte de Alejandra Guzmán? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!